Baby 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 Hola 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 precioso Hola preciosa Hola ¿Cómo está el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien Antes de comenzar con el video Y las invito a que se suscriban A que le den like Por favor, denle like Comenten cualquier cosa Comenten cualquier cosa, me va a ayudar Comenten harto nomás Recuerden que tengo Patreon Sale 3 dólares Ustedes solo tienen que pinchar el link de abajo Y los va a guiar ahí Ustedes se crean su cuenta Y ahí tienen videos Exclusivos Que solo he subido por ahí Algunos vlogs de New York Otros videos Y tengo varios videos por ahí Así que, contenido en conclusivo También quiero empezar a vender videos personalizados Porque hay gente que me pregunta Si es un video personalizado Voy a estar cobrando 10 minutos de video personalizado Lo que ustedes quieran Algún roble, qué sé yo Por 3 lucas chilenas Que esos son como 4 dólares aproximadamente Ya Así que ahí pueden contactarme Por mi Instagram O por el correo que va a estar En la cajita de descripción Que es InfoSophieWe Ya Igual Por Instagram Ahí ustedes me hablan nomás Me pidieron el videito Ya Ustedes saben que como me tomé el año Quiero estar full YouTube Y Quiero tratar de Aprovechar el tiempo Igual que tengo Y tratar de juntar plata Para Arreglar esta parte de acá atrás Mi pieza es súper chiquitita Y tengo muchas cosas Entonces Quiero ver Cómo ordenarla bien Porque al andar sale muy caro Y no No me alcanza Y aunque juntara No me alcanzaría Sale muy muy caro Así que Lo único que me queda Es como tratar de No sé Comprar algún mueble O Estaba pensando Ahí tengo algunas ideas Pero para eso Necesito igual juntar plata Así que Por eso voy y me harto Si es que les interesa Un video personalizado Bueno El video de hoy Voy a estar Haciéndote una skin care Tu amiga te al ser skin care Tu amiga te de maquilla Así que ponte cómoda Cómodo Ponte tus audífonos Y empecemos Con el video Empecemos con El skin care Skin care Voy a desmaquillar De la carita Voy a desmaquillar De la carita Me compré Este de maquillante Hace poquito Unido Aquí hay otras cosas Es especial para la ASMR, literal Entonces, este desmaquillante Voy a aprovechar de desmaquillarme contigo Ay, pero eso no, ya sonó fuerte Relax, relax, relax Voy a aprovechar de desmaquillarme yo también Lo bacán de este desmaquillante es que no es tan aceitoso Entonces no deja tan aceitosa la cara Y la verdad es que saca bastante bien Mis cejas yo a las maquillo para que se vean así naranjas Porque mi mamá me dice no te las teñas Y yo le hago caso Y yo le hago caso Huele muy rico además Hasta el momento se los recomiendo Igual cuesta, pero de verdad nunca he encontrado uno que no cueste sacarse el maquillaje Siento que en todo hay que estar ahí como insistiendo un poco Aún me falta Digo, yo digo Yo digo que paja Las tipas que se echan base y todo eso Que literalmente se tienen que desmaquillar toda la cara Me daría una paja Si ya me da paja de desmaquillarme los ojos y la... Y la... Los cachetes Me daría una paja de desmaquillarme los ojos y la ceja también Ya bueno Ups No sé si suena eso Pero así que de... Ya la misma, lo prometo Ya Luego de esto Voy a estar lavándote la carita con esto Esto lo compré hoy día Dice gel de limpieza facial para todo tipo de piel Es un gel Ay, ahora Compré este también Que es un contorno de ojos Me lo vendieron y tenía eso así No sé Claro Entonces Voy a echar esto un poquito nomás Listo Huele como... No sé Me encanta el olor Bueno Yo creo que hasta aquí la skin care Te puse el contorno Ah, no La verdad que te hiciste un tatuaje hace poco Así que voy a estar poniendo un poquito de esta crema para tatuajes Voy a ponerme Mis tatuajes También Ay Traje Este aceitito para hacer tu masaje Voy a hacer tu masaje Y voy a ponerte un poquito de bálsamo labial Que no te eché antes Listo Muchas gracias Por venir el día de hoy a este videíto Dale like, suscríbete Bye Voy a estar... Ay Bueno, ya no hice thumbnail Chao 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 Chao